¡Cumbia! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón, tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco, loco estás mojado, ya no te quiero Y te seguiré esperando al ritmo de New Variety Band ¡Oh! Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo tú eres ya una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, si te preguntan, tú no me conocías, no, no Si tengo un corte en el pantalón, tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco, loco estás mojado, ya no te quiero Sube, sube Hey Hey, 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 hey Chúpale pichón Chúpale pichón Chúpale pichón Chúpale pichón Chúpale pichón Chúpale pichón